Música Desde tempranas horas llegaron alumnos de instituciones públicas y privadas a la Plaza Italia. Punto de encuentro para la marcha programada hace semanas. Esto surge en respuesta a lo que nos propuso el colegio desde un principio de hace varios años, que son inserciones sociales, servicios comunitarios, voluntariados, donde tuvimos la oportunidad de compartir con compañeros nuestros del interior, hermanos nuestros del bañado también, y siempre quedaban eso, una visita, nunca un partir de una semana, dos semanas a lo sumo, y uno tiene ese sentimiento de impotencia, qué hacer después de visitarlo. Hayan avances, solamente quedan en palabra las propuestas que nos tienen ellos, lastimosamente ni el 50% del presupuesto que tiene el ministerio todavía no fue ejecutado hasta esta altura del año. Los alumnos no están solos, son acompañados por padres y docentes. Por supuesto, están muy orgullosos de nuestros hijos por esta iniciativa, por mirar un poquito más allá, es un despertar más o menos de estos chicos jóvenes. Para perfeccionar la educación debemos primero perfeccionar a los docentes, pues los docentes son los que transmiten los conocimientos, un docente no preparado que puede transmitir la poca preparación. Con cánticos, banderas y carteles en mano, cerca de las 10 de la mañana, más de 6.000 estudiantes partieron de la plaza con destino a la sede del MEC. Allí los esperaban el ministro de Hacienda y de Educación, quien salió a unirse a la causa y les recibió uniéndose a la Sentata. Ellos me invitaron y nosotros tenemos una disposición, actitud y coincidencia con los reclamos de ellos. Solo por eso, ministra, o sea, para, digamos, no es una forma de agradar a los estudiantes. Podés medirlo en mi comportamiento a lo largo de la vida. ¿Cuánto tienes que invertir para mejorar la infraestructura de los colegios? Nosotros estamos llamando a licitaciones y vamos a completar con los recursos de FONACIDE, porque tienen que saber que el Ministerio de Educación no tiene recursos desde la creación de la ley de FONACIDE. Vamos a invertir en 1.300 instituciones. ¿Cuántos proyectos de ejecución están teniendo hasta ahora? Estamos llamando. Hemos llamado a licitación San Pedro y Canindeyu se declaró desierto. Claro, es que acaba de llamarse, acaba de adjudicarse otro lote. Tenemos que llamar otra vez Concepción porque se declaró desierto. Ministra, ¿en cuántos años usted cree que Paraguay se va a poder acercar a ese 7% que recomienda la UNED? Nosotros hicimos el cálculo de inversión y creemos que de aquí al 2018 debiéramos hacer el esfuerzo. Lo que sí estamos acá es muy convencidos de que la inversión en educación es la inversión más rentable. Tenemos que mejorar no solamente la cantidad que estamos invirtiendo, sino los recursos, la calidad que se está teniendo a cambio de esa inversión. Tenemos que ser conscientes de eso porque las demandas son enormes y los recursos son limitados. En la medida que generemos cada vez mayores ingresos, vamos a estar destinando más recursos a la educación. Marta Lafuente los invitó a pasar y compartir una reunión en la institución. Los estudiantes respondieron que no quieran flores, quieren una mejor educación y continuaron la marcha con destino al Congreso. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para ABC Color, Gabriela González Escalada.